Oiga señoras y señores, la intolerancia al máximo nivel y luego andan diciendo que el otro era el intolerante y ahora este señor que representa supuestamente al nuevo Ecuador porque se enteró que el asambleísta que pertenece, o sea, Novoa es un peligro completo Vea, perdónenme lo que voy a decir Pero si antes usted decía que Rafael Correa era bravo, prepotente, intolerante Oiga, perdónenme lo que voy a decir Pero quienes han dado muestras de ser diferentes o que han reconocido y que han cambiado Ha sido precisamente el correísmo del señor Correa con Borja ¿Ok? Y otra cosa Cuando Rafael Correa ha sido de defender a su gente de verdad, de corazón lo ha defendido Oiga, pero este pana, créalo mis queridos amigos, por eso es que no le funciona el gobierno a Novoa Porque con este pana nadie le va a trabajar bien, pues hermano ¿Quién le va a trabajar bien? Si este man lo que hace es clavarte la puñalada en el momento que pueda Lo hizo con la ministra, lo hizo con la señora vicepresidenta Ahora lo hace con un asambleísta de su propio grupo Ustedes se imaginan todas las cosas y barbaridades que podría hacer o maquinar No, ya lo ha hecho, pues hermano Ya lo ha hecho, no hay límites Hace lo que le da la gana Y obviamente, bueno, responde el asambleísta Reclama y dice, levanta su voz y dice Esto no puede ser posible Me he enterado, estoy denunciando Y en vez de decirle, ok, muchas gracias Vamos a investigar esto La vota La vota de la bancada Obviamente No pueden votar la de la De la asamblea Pero tengo la redacción, mis queridos amigos Tengo la redacción A continuación La bancada oficialista de Acción Nacional Democrática ADN Expulsó de sus filas al asambleísta de Chimborazo María Fernanda Araujo Este miércoles El día de hoy Eso está calientito La medida responde a sus acusaciones y críticas Contra la secretaria jurídica de la presidencia Michelle Mancheno Y el vicepresidente Y el viceministro Esteban Torres La señorita se atrevió a criticar Lo obvio pues Esteban Torres como buen político Simplemente tiene cara dura No tiene solo la quejada Si no tiene la cara Y Esteban Torres a pesar de su juventud Sabe como moverse en política Y sabe que esto es un juego Aunque me imagino yo Que el momento en que le pase factura Ahí no lo va a tener Y no lo va a sentir tan cómico Cuando le pase factura su actitud Porque hasta ayer Dijo por ser exagerado Que los ministros tienen la obligación de responder Y hoy sale con que No van a responder Porque es una persecución Y quieren construir el relato De que Novoa es la víctima De una asamblea perversa Y yo le pregunto al señor Esteban Torres ¿Y usted va a participar para ser parte de una asamblea perversa? ¿Por qué participa? ¿Por amor a la política? ¿Por hacer bien las cosas? ¿O porque va a tener un sueldo durante cuatro años? Un jugoso sueldo durante cuatro años Porque va a ser parte de esa cochina asamblea Va a volver a ser asambleísta Posiblemente con los números Y si va en los puestos primarios Y con el método de Webster Entonces el señor Torres Que dice que es una asamblea desprestigiada ¿Por qué se postulan? Eso a mí me fastidia Me molesta Yo siempre he defendido Por eso Y yo no participaré Pero yo sí he defendido Yo he defendido la legalidad Y la honorabilidad de un asambleísta A mí no me gusta cuando alguien dice No, vagos Deberen quitarle el sueldo No, a mí no me gusta Porque hay gente que se forja para eso Nuestro buen querido amigo Mauro Andino Ojalá que gane un curul Tal vez no sale por el grupo que uno quisiera Algunos dicen chútica Se bota en plancha Qué lástima Imagínense Qué lástima Porque el cambio lo hicieron esta gente Antes tú podías elegir entre listas Pero por ejemplo Mauro Andino está formado Y forjado para ser un asambleísta Se lo merece Se merece más que el propio Novoa Podría llegar Ojalá que sí El chance lo tiene Mauro Sí señor Si lo apoyamos Entonces por eso a mí no me gusta Cuando dicen No, que asambleístas vagos Que no sé qué No Si hay asambleístas vagos Si es verdad Sinvergüenzas Como el señor Novoa Si el señor Novoa fue asambleísta No hizo nada Pasó desapercibido Era de los asambleístas Fantasmas No le conocíamos ni la voz pues Llegó a ser asambleísta Por obra y gracia del Espíritu Santo Y ahora presidente Como dijo Paola Cabeza Un accidente de la democracia Pero ya está Y ahora salen con estas cosas De la vieja política Porque esto no es de la nueva política Es de la vieja política En un comunicado ADN adujo Que las declaraciones de Araujo Evidencian Una postura contraria A la del gobierno Por lo que se ha decidido Su inmediata expulsión Para preservar la coherencia En el actuar De esta organización política Araujo por su parte Tomó la decisión De esta bancada Como una represalia Por denunciar casos de corrupción En el ejecutivo Ok Ya le vamos a decir De que se trata La legisladora Hoy expulsada Ha decidido emprender Una investigación Sobre la conducta De Michelle Mancheno Secretaria jurídica De la presidencia De la república Ante supuestas prácticas De nepotismo Al incluir a familiares En cargos estatales Vea usted Y luego quieren Que no se les diga nada Que estos señores No se les toque un pelo Aseveró que Mancheno Tiene a su padre A su tío Y a su primo político Ocupando puestos En la gobernación De Chimborazo Cuyo titular es Guido Puyol Además En su anterior cargo Como director Provincial del IES Fue objeto De varias denuncias Ciudadanas Por supuestos Actos de corrupción La secretaria jurídica Fue llamada A comparecer Ante la comisión De justicia De la asamblea Por esta causa Pero no se presentó Araujo consideró Que el gobierno No ha cumplido Con las expectativas Ciudadanas Aunque en la red social X Agradeció a Novoa Por haberle invitado A su proyecto político Pero mal O sea A ver Normal De pronto La señorita Está agradecida O sea Y creo yo Que tal vez No se lo esperaba Tal vez La asambleísta Esperó No sé Que le diga Brodercita Nos vamos a tomar Un cafecito Brodercita Conversemos Brodercita 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 Pero nada Chapeta Entre tanto La legisladora Habló de contradicciones Por parte del Señor Viceministro Esteban Torres Quien hace un año Ocupaba un curul En la asamblea Y hablaba de la obligación Que tienen los ministros De rendir cuentas A la asamblea Y ahora justifica La orden presidencial Contra Las comparecencias Esa crítica Tampoco les gustó Al gobierno Y dijo Bueno Basta Hasta aquí Se acabó Y la mandaron a sacar Tenemos un video Producción Por favor Adelante Les cuento Ay tiene Tiene música ¿Verdad? Bueno Pasémosle rapidito El filtro Para poder Es que a veces Por el tiempo Se nos pasa ¿Verdad? Pasarle el filtro Pero ya lo vamos a pasar Rapidito No se demora mucho ¿Y qué piensan ustedes De este gran Sujeto El Señor Novoa Un gran estadista Demócrata Que para nada Utiliza el poder Para mover sus fechas A su antojo ¿Qué piensan ustedes De todo esto? Vamos Participen Mis queridos Los pillorincillos Porque Todo eso es Bastante Bastante Bueno Para nosotros Ya mis Vito Está pasado El filtro Y pasamos A ese A ese tema Que quiero Ahondarlo ¿Ok? Ella estaba Investigando Nepotismo En el gobierno De Novoa Ella estaba Haciendo El trabajo Que tenía Que hacer Pero claro Lamentablemente El asambleísta María Fernanda Araujo Lo hizo Contra El presidente Contra El director De la agrupación Entonces Eso era Inaudito Impensable Injustificable Y por eso Básicamente Pero Saludos Nelson A todos los internautas Dice Fabián M Gracias Alan También Diego Baca Y Roberto Cuello Estoy viendo Y regresando Los super chat Que no se me pasen Por alto ¿No? Ahora que ya puedo Tengo que aprovechar Pues Lo que más Se pueda A ver Estamos Califica tu video Califica tu video Ah ya Listo Eso Saludos Celino Enrique Cristian Desde Puerto Viejo Clever Perdón Gracias Gracias A ver Dice No se ha encontrado Ningún problema Ahora sí Póngale sabor Les cuento Me expulsaron Del bloque oficialista Ellos creen Que me debo A una sola persona Creen Que nos van a callar Pero solo consiguieron Que continúe volando libre Con más niegue Con más ganas Y con la verdad En mi mente Y en mi corazón El amor Por mi provincia Me ha hecho Trabajar Incansablemente En contra De la corrupción Y la falta De ética De algunos personajes Del gobierno Hoy Me atreví a denunciar Lo poco ético Que son las personas Que rodean Al presidente Daniel Novoa Mi compromiso Es con ustedes Chimboracenses Ciudadanos honestos Que quieren Una transformación De la provincia Por un Chimborazo Sin producción Ahí está Ahí está Ahí está Mis queridos amigos Expulsada Y esto no hace más Que por supuesto Generar mucha Mucha controversia Principalmente Porque se desdibuja El presidente De la república Perdónenme Mis queridos amigos Pero se desdibuja De manera brutal O sea Si ustedes Se dan cuenta Mis queridos amigos Se cae Todo el discurso Del presidente De la república Se cae todo eso Que te mencionó Que te menciona De un Ecuador nuevo De un cabrón No ¿Saben cuál es El otro problema? Es que el presidente De la república No lo puede sostener Es muy débil Para sostener Estas cosas Extremadamente débil Entonces Obvias razones Las cosas se complican El mismo Novoa Como capo Dice acá Manta te espera Para tu show Sandro Robles Gracias mi querido Amigos Ya veremos Ya estamos viendo Merceditas Eddie Cedeño Charlie Judith Paredes Gracias Judith desde Cuenca Ya sabe Cindy Reina Saludos A todos los amigos Desde los rincones Desde todos los rincones Que nos pueden ver Nos aceptan Y nos dan Ahí está El presidente de la república Dando muestras De tolerancia Dando muestras De tolerancia ¿Saben qué era Lo lógico? Primero averiguar Pues Es que es lo más lógico Averiguar A menos darle El beneficio A la duda Porque si me está diciendo Que hay una funcionaria Que está actuando mal Pregunto Averiguo Y si es cierto Ejecuto Pero bueno Ahí está No sé si tengo otra cosa En torno a esto Ok Si no Ya está Va Ya fue Dijo uno Se acabó Ah Ah